Con la finalidad de hacer conciencia sobre la depresión, el suicidio y las adicciones, la Asociación Civil Caminando Juntos por Tabasco invita a la población tabasqueña para que asistan este próximo 20 de agosto a la conferencia denominada con el tema Mis 11 intentos de suicidio, el cual se llevará a cabo en las instalaciones del CIVI de la UJAD. En la avenida Universidad. Es una entrada gratuita a la cual tienen que registrarse nada más. Si les piden boletos, se pueden registrar llamando al teléfono 9933-64-1575 por un mensajito de WhatsApp o a la página www.juntosportabasco.com. Ahí dices que era mi boleto. Ya nos quedan muy pocos boletos que vayan porque sí es gratuita, pero es con cupo limitado también. Y pues es una conferencia que va a hablar de varias cosas, pero bueno, Hans Milot es un francés que intentó suicidarse 11 veces bajo distintas circunstancias. Y lo interesante con esa conferencia, con el título Mi Historia puede cambiar tu vida. Pues a lo mejor vamos a ir viendo un poco, cuando vayamos, vamos a ir viendo un poco temas que nos van haciendo click. También a nosotros nos vamos sintiendo empáticos y diciendo, ah, yo también me senté así o también pasé por este tipo de circunstancias. Esta es una de las conferencias con las que nosotros estamos empezando. La organizamos en Caminando Juntos por Tabasco. Somos una asociación civil formada recientemente. Es de jóvenes, por jóvenes, para jóvenes. Y este, nace de, más que de un proyecto, más que de una campaña, es esa oportunidad de los jóvenes de hacer algo por su estado, de unir fuerzas. Y nosotros tenemos tres ejes. Entra la conferencia en uno que es Neteando Juntos, pero también tenemos Coloreando el Edén, que nos pueden ubicar. Para todos los interesados, la entrada es gratuita, ya que se busca llegar al mayor número de jóvenes, así evitar los problemas de la depresión y adicciones. Con imágenes de Álvaro Falcón, Marisol Mateos, Noticias TVT.